hoy en su beta vamos a aprender a cómo traquear eventos en nuestra app ios y lo vamos a hacer con firebase analytics pero por qué necesitas traquear eventos dentro de tu aplicación si traqueas lo que está pasando en tu app siempre teniendo en cuenta la privacidad de un usuario puedes saber qué ocurre y por lo tanto aprender por ejemplo puedes aprender a qué acciones hace más un user dentro de tu aplicación por ejemplo si hace poco lanzaste una funcionalidad puedes saber si los usuarios la están utilizando como por ejemplo tener un chat puede saber si los users están pulsando el botón de enviar mensaje o otro caso si traqueas por ejemplo que un user añade muchos productos a su carrito para comprar pero no acaba comprando puedes ver si hay algún problema en alguno de los pasos también puedes traquear errores que ocurran en tu app en lugar de que tu app crashe puedes enviar esta información para ser analizada desde el panel de firebase analytics con firebase analytics tenemos hasta 500 eventos diferentes para poder traquear dentro de nuestra aplicación para nuestra app que llevamos haciendo ya varios vídeos lo que vamos a hacer es traquear nuestros enlaces nuestros links cada vez que guardamos cada vez que se pulsa el batón de crear link vamos a traquear ese evento también vamos a traquear cuando se guarda en la base de datos o cuando tenemos un error así en nuestro dashboard de firebase podemos identificar estos tres eventos imagina que estás en el dashboard y ves que hay muchos eventos de error pues significa que algo está pasando y podrías tener tiempo para analizar y ver qué ocurre por ejemplo quizás hay un fallo en tu aplicación como hay un fallo en backend lo primero de todo que vamos a hacer es importar el framework de firebase analytics nos vamos aquí a save link nos vamos a target save link y justo aquí abajo en frameworks libraries and embed content vemos que tenemos firebase analytics porque porque si te acuerdas esto lo hicimos en el primer vídeo el vídeo donde configuramos firebase el número uno de esta serie de vídeos de firebase por lo tanto una vez ya tenemos el framework de firebase analytics ya podríamos crear una clase y empezar a traquear nuestros tres eventos que hemos comentado vamos a crear nuestra clase para ello me voy aquí al listado de ficheros y pulso command n vamos a crear un suite file que se va a llamar tracker le doy a create y perfecto aquí lo que vamos a hacer es importar firebase analytics y vamos a crear nuestra clase final class y la vamos a llamar tracker vamos a crear un método estático que cada vez que un user pulse el botón de crear link se va a traquear y se va a enviar esta información a firebase y dentro de este evento vamos a enviar la url del enlace que está creando el user lo vamos a enviar como un parámetro extra es decir aquí vamos a crear un método llamamos analytics y ponemos log event aquí vamos a llamar a nuestro evento create link event vale no nos vamos a complicar y como parámetro vamos a enviar un parámetro extra que va a tener un aquí que va a ser url y le vamos a enviar la url que le estamos enviando en este parámetro de entrada perfecto este nuevo método lo vamos a añadir en nuestro link view model en el método que teníamos llamado create new link pues nos vamos aquí a link view model y lo que vamos a hacer nos vamos al método create new link que lo tenemos justo aquí arriba que se llama cada vez que se pulsa el botón de crear link vamos a poner tracker punto track create link event y le pasamos la url esta url si os acordáis es la que recibimos del text editor nosotros lo que vamos a hacer es que aparte de guardar esta información en la base de datos lo que vamos a hacer es traquearla por lo tanto le pasamos la url al tracker para que cree este nuevo evento en el dashboard de firebase con el evento llamado create link event y la url que ha usado el user para crear el enlace lo que vamos a hacer ahora es compilar nuestra aplicación y vamos a ver que se comunica perfectamente nuestra aplicación el evento que creamos con firebase pues vamos a compilar una vez hemos compilado nos vamos a la consola de firebase de nuestro proyecto y nos vamos a la sección de analytics y nos vamos a dashboard en esta sección aparecerán muchas métricas que te pueden interesar de tu aplicación pero nosotros nos vamos a ir a la sección de events y lo que vamos a hacer es enviar nuestro primer evento para ello vamos a crear un link nuevo y voy a refrescar para ver si aparece aquí una vez hemos enviado nuestro primer evento desde la aplicación ios al dashboard de firebase vemos que nos aparece aquí un mensaje diciendo que los primeros informes de eventos se mostrarán aquí en un plazo de 24 horas es decir tenemos que esperar pero hay otra manera para saber los eventos que estamos enviando desde nuestra aplicación para ello podemos ir al informe de debug view si clicamos aquí nos lleva a la vista de debug view qué pasa que esta vista a veces falla vale un pequeño truco es ir a la sección de real time y aquí nos vamos a acceder a la vista general de usuario aquí dentro podemos ir viendo los eventos que he ido realizando desde mi aplicación desde el simulador y vemos como aquí tenemos el evento de create link event que es el que hemos creado nosotros que es especial para nuestra aplicación si clicamos podemos ver la serie de parámetros que se envían cada vez que se crea y tenemos aquí la url si clicamos podemos ver la url que ha utilizado el user en este caso yo para crear este evento esto es un ejemplo práctico y en realidad aquí estamos enviando la url pero podríamos enviar cualquier otro tipo de información solo es para que sepáis que cuando creáis un evento podéis enviar más parámetros en el evento que os ayudarán a identificar y obtener información más valiosa una vez hemos hecho esto vamos a crear los dos eventos que nos faltan el siguiente evento que vamos a crear es cuando se guarda bien en la base de datos y el último evento va a ser cuando tenemos un error a la hora de guardar en nuestra base de datos pues volvemos a escote y justo aquí debajo vamos a crear los dos métodos nuevos también van a ser estáticos cuando se guarda bien en la base de datos vamos a crear un evento llamado save link event y de parámetros no le vamos a enviar ninguno y en este caso cuando tenemos un error a la hora de guardar en nuestra base de datos vamos a crear un evento llamado error save link event y le vamos a pasar un parámetro que nos dé información de qué está pasando este parámetro va a tener la key error y va a tener una string que nos va a dar información de qué error está pasando de qué error no nos permite guardar este link en nuestra base de datos de firebase ahora lo único que nos falta es utilizar estos dos métodos que acabamos de crear en el mismo método que teníamos de link view model aquí dentro en la función create new link si todo va bien nos vamos aquí y vamos a trackear pues que hemos podido guardar bien la información en nuestra base de datos vamos a utilizar este evento de aquí y si hemos tenido un error vamos a trackear el error track error save link event y le vamos a pasar el error que hemos obtenido para ello le pasamos error localize description ahora vamos a probar de añadir una url que no sea válida para ver que se está trackeando correctamente el error para hacerlo pues nos vamos al text editor y vamos a añadir pues una palabra algo que no sea una url vamos a compilar y nos aparece aquí un pequeño warning lo voy a arreglar en un momento y ahora sí volvemos a compilar se estaba quejando de que estábamos modificando message error en un hilo que no era el hilo principal vamos a compilar y para probarlo vamos a hacer lo de antes nos vamos aquí a real time y nos vamos a acceder a la vista general de usuario aquí dentro se ven todos los eventos que tiene el usuario actual en mi caso voy a ir aquí y voy a poner algo que no sea una url por ejemplo voy a poner la palabra swift beta y le vamos a dar a crear link en este caso nos muestra un error de que esto no es una url lo pulso varias veces para que se envíe varias veces a firebase y vamos a esperar esto puede tardar unos minutos lo que es seguro es que se están enviando por ejemplo acabo de refrescar y ahora mismo se ve todo el listado de eventos que se han ido enviando si te fijas se llama a create link event que es cada vez que pulsamos este botón y como ha habido un error porque no ha podido guardarlo en la base de datos ya que swift beta no es una url válida recibimos error save link event y aquí está el listado de eventos que hemos ido enviando como ves no ha sido en tiempo real sino que hay que esperar unos minutos pero al final se acaba mostrando aparte de tener este de back view también podemos probar que todos nuestros eventos se están lanzando correctamente mostrando esta información en nuestra consola de xcode esto que significa que nos tenemos que ir a xcode y cada vez que se envíe un evento ese evento se muestra en la consola y como podemos hacer que se muestre ese evento pues nos vamos a xcode pues para hacerlo tenemos que ir al esquema de nuestra app para ello nos vamos aquí a editar esquema nos vamos a la sección run y aquí dentro de la sección arguments nos vamos aquí a los argumentos que pasamos cuando se lanza la aplicación pulsamos el más para añadir uno nuevo y vamos a añadir una key de debug de firebase pulsamos enter y cerramos y ahora lo que vamos a hacer es compilar una vez compilado voy a hacer un poquito más grande la consola para que se vea mejor y lo que voy a hacer es poner pues lo mismo de antes una palabra en el text editor vamos a volver a poner su is beta vamos a limpiar la consola y voy a dar al botón de crear link si te fijas aparece mucha información vamos a hacer scroll hacia arriba y aquí vemos nuestro primer evento aquí por ejemplo vemos evento logueado con el nombre de create link event y la url es decir el texto que hemos enviado es su is beta y si bajamos un poquito más abajo aquí vemos el evento de error error save link event y vemos el parámetro que enviamos de error y enviamos la descripción del error para obtener más información que es este error que estamos mostrando aquí es el mismo que se está mostrando justo debajo del botón de crear link esto es otra manera de poder ver de poder debugar y saber que estamos enviando los eventos correctos en nuestra aplicación iOS hoy lo que hemos aprendido ha sido a cómo trackear eventos con Firebase Analytics y como ves es muy útil para saber qué está ocurriendo dentro de nuestra app desde cómo utilizan los users la app hasta detectar nuevos errores y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!